La pesa ya está aquí, Félix, señoras y señores, llegó el momento de pesarnos, vamos a ver el momento del desafío primero, mira, para que vean, ustedes entiendan lo que pasó, vamos a hacer una apuesta, yo el primero que aumenta, yo voy a aumentar a 12 libras y tú vas a rebajar 12 libras, el primero que lo hagas, tú tienes que poner, si tú pierdes, tienes que poner mil pesos para... El que pierda tiene que poner mil dólares para una causa noble, ok, fácil, Adolfo tiene que bajar 12 libras, yo tengo que subir 12 libras, que Adolfo para que sepa, es más difícil subir 12 libras en masa muscular, es diferente la cosa, es más difícil para mí, ahora, el que, obviamente el primero que llegue al reto, que haga las 12 libras, pues el otro tiene que dar mil dólares, a la Asociación de Ciegos de Puerto Rico. Vamos a hacerlo así, sin plazo, para que sea algo saludable. Exacto. Y el primero que llegue a las 12, ya llegue a las 12 y ya... Exacto, ok, ¿quieres pesarte tú o yo primero? No, vamos con... El mío es un... Pocos le pegaron en Facebook. Dale, vamos a pesarme, voy para allá. Mira, rayo. Señoras y señores, el peso de Alex DJ, en vivo. Vamos a ver. Calculando, está calculando. Qué nervios. Ahí está. 167.3. 167.3. Nadie, súmame hasta cuánto yo tengo que llegar. Para saber, con 12 libras más. Ok. Adolfo, dame el micrófono acá. No, no, vamos así y así mismo me voy a pesar yo también. No, sí, con el micrófono, bendito, porque tú... No seas listo, que tú tienes que bajar, ¿verdad? Que es el contrario. Que lo truco. Y que después, al final, cuando se venga a pesar, vienen en casocillos solo. Ah, ven, bajé. Como los boxeadores con la toalla, con la toalla. Como los boxeadores. Las tenis pesan, las tenis pesan, recuerden. Está analizando, señoras y señores. Está analizando. Cualquier momento. No te pongas una piedra en los bolsillos, va. ¡Eh, a rayos! ¡La rompió! ¡Se ataca! Pero, ¿cómo va a ser? Hay truco aquí. Quédate tranquilo, tranquilo. Mira para arriba. Mira para el frente. Quédate ahí. 265.8. 265.8. Adolfo, pero ven acá. Tú no estabas... Las instrucciones que te dio el naturópata Norman González, no las estás usando porque lo ha bajado. Solo tenis. No, no. Estoy bajando. Eso se ve que suma un poquitito. Ajá. Está descalibrada. Ok. Yo tengo, para ganar la apuesta, que llegar a 179 libras. Y Adolfo tiene que llegar a 253, bajando 12 libras. El primero que llegue a su peso, el otro, pues obviamente tiene que dar mil dólares a la Asociación de Ciegos de Puerto Rico. Ahí está. Dale. Estamos preparados. Estamos listos. Señoras y señores, ya yo estoy preparado. Nos vamos con el abecedario. ¿Preparado? Vamos para allá. ¿Quién está en el abecedario con nosotros? Emily. Vamos para allá. Óyeme. Ah, sí. Mira que me trajeron por ahí. Muy bien. Mira, llévate la pesa allá. Vamos a ver. Ahí está. Ponle la pesa ahí. Oye, esa pesa. Estás aquí, estás aquí. Bueno. Emily. Emily. Emily, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien. ¿Y cómo se llama el chico? ¿Cómo se llama? Diego. Diego. ¿Cuántos años tú tienes, papá? Siete. Siete. ¿Y te gusta Puerto Rico, Ana? ¿Cómo es, mamá? ¿Le gusta Puerto Rico, Ana? Ve el micrófono para escucharte, por favor. Estamos aquí por él porque él quería venir a participar en el abecedario. Ah, muy bien. En casa lo juegan él con mi abuela, con mis sobrinos. Y hoy mi sobrinita está de cumpleaños y todos nos están viendo. Ok. Ah, pues mira, tráigame otro micrófono para Diego. Sí. Sí, papi. ¿Quieres? ¿O lo dices con mamá? Está bien, está bien. Lo dejamos con mamá. ¿Lo puedo sacar para acá? Sí, claro. Ahí está. Diego, ahí está perfecto porque lo vas a hacer con mamá. Diego, yo tengo 200 dólares para ustedes o para José que está por ahí. El que tenga más aciertos en el abecedario de la A hasta la Z se lleva 200 dólares. Diego, ayuda a mamá. Comenzamos el abecedario. Preparados, un minuto 30, ya. A, dime un sentimiento con la letra A. Alegría. Alegría, ok. Dime una expresión de afecto hacia alguien con la B. Bondad. Deportista puertorriqueño con la C. Carlos Arroyo. Prenda de vestir con la D. Paso. Animal cubierto de púas con la E. Erizo. Ave de la mitología griega con la F. Fénix. Planta con la G. Girasol. Lo que ponen las gallinas con la H. Huevo. Estación del año con la I. Invierno. Dime una fruta con la J. Paso. Persona que practica el karate con la K. Karateca. Sirve para escribir con la L. Lápiz. Parte del cuerpo con la M. Mano. Información de un acontecimiento reciente con la N. Noticia. Gigante mitológico con la O. Paso. Miembro de la familia con la P. Papá. Capital de Ecuador con la Q. Quito. Figura geométrica con la R. Rombo. Día de la semana con la S. Sábado. Signo zodiacal con la T. Tauro. Tiempo. Ok. Lo hiciste muy bien. Excelente. Pasen por allí. Vamos a ver quién viene por ahí. Nuestro amigo José. Pero antes, óyeme, obtener una educación universitaria de excelencia 100% online sí es posible y lo puedes hacer ya porque estás a tiempo de matricularte en NUC University Online Division. La plataforma digital es fácil de usar, el apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado. Bachillerato maestría, estudiando a distancia. Matricúlate ya. Llama al 1-888-431-0121 o acceda a online.nuc.edu. NUC University Online Division. Por ti, contigo. Tengo por ahí a José. José, al micrófono. ¿Cómo está, mi amigo? Sí, buenas noches. Bien. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. ¿De qué polo vienes? De Isabela. Agradecido por estar aquí. ¿De Isabela? Sí. Guau, de Isabela. Qué chévere. Gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Gracias. A pasarla bien, que eso es lo importante. Mire, José, yo tengo el abecedario. Tengo 200 dólares. Le pregunto de la A a la Z algo y usted me contesta. Si no la sabe, me dice paso. ¿Preparado? Perfecto. José, un minuto 30, comenzamos ya. Dime una profesión con la letra A. Paso. Dime una planta con la B. Paso. Dibujo exagerado de alguien con la C. Paso. Conjunto de billetes con la D. Paca. Con la D, de dedo. Dinero. Institución educativa con la E. Elemental. Género musical con la F. Paso. Alimento con la G. Pase. Dimeo. Herramienta con filo metálico con la H. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la I. Isabela. País en el Caribe con la J. matemotata jamaica animal con la k koala material que emite un volcán con la l lava grado académico con la m maestría nube muy baja que dificulta la visión con la n neblina órgano de la vista con la o ojo Receta de cocina a base de arroz con la P Tiempo Verificamos rápidamente Vamos a ver Y el ganador es José, gracias por haber participado Pero el ganador, la ganadora es Emily Con Diego, se llevaron los 200 dólares ¡Eso! José Diego, felicidades Qué bueno que estás con nosotros Muy bien, gracias Oye, José, ven José, ven acá Ya el micrófono ahí Viniste de Isabela Correcto Ok ¿Como en tu carro o en el carro del compañero? En mi carro ¿Tu carro? ¿Cuánto uno se echa de gasolina de Isabela para acá? Como 15 o 20 dólares Como 15 o 20 dólares Y peajes hay, ¿verdad? Peajes se lleva como 10 dólares en peajes Ok, ¿y comida? También se lleva como ¿Tú tienes que comer? Ay, ay, ay ¿Tú crees que con 100 pesos podemos cuadrar? Perfecto, gracias ¡100 pesos para José, querido Isabela! Lo siento, no podía quedarme quieto Tranquilo José, gracias por venir a Isabela Compartir, mamá Dale Ok Y ya estamos listos, señores y señores Ahora sí nos vamos con Eric En el carrito Llévate la compra ¿Qué pasó ahí? Ya empezó Adolfo Yo no lo voy a poner Ya empezó Adolfo Ya empezó Mira Esto le enviaron del gimnasio de Ceiba De mi amiga Somaira allá, la doctora Oye Ya empezó Tengo mi persona traído Mira, pídeme la comida mía Que voy a empezar a comer Voy a empezar a comer Voy a empezar a comer Bueno, y ahora sí nos vamos Señoras y señores Ya estoy listo Con el carrito de compra Selecto Eric, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Buenas noches Bienvenido Óyeme, Selecto Ciclóro Limpieza que nos une con los productos Que puedes contar Hoy destacamos Al historio original Que se ofrece Desengracia profundo Quita manchas Y trabaja en multisuperficies Dejándolas brillantes Tu aliado en el hogar Hecho en Puerto Rico Eric Vamos al mambo rápido Usted sabe Eric Que tiene que llegar aquí Tiene que llegar aquí A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Dale Eric Llévate la compra Y Y Va bien Va bien Va bien Va bien No Muy lejos No pudo ser Eric Gracias por haber participado Vamos una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vamos arriba